Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer para que Chrome se abra siempre en pantalla completa automáticamente cada vez que iniciamos. Vamos a entrar directamente a nuestro navegador de Chrome y veremos que se abre siempre como lo hemos dejado la última vez. Si lo hemos dejado de este tamaño, se abrirá de este tamaño. Pero tenemos una opción en las propiedades de Chrome, que si hacemos clic derecho, propiedades, y nos vamos directamente a lo que es el apartado de destino, vamos a decirle que queremos que se abra directamente en pantalla completa. Por lo tanto, después del punto S en esta línea, lo que vamos a hacer es escribir guión, guión, start, fullscreen. Así, con esta línea que hemos agregado, le vamos a dar a aplicar, vamos a decirle que sí, vamos a darle a aceptar, y una vez que os vamos a abrir nuestro Google Chrome, verás cómo se abre completamente en pantalla completa. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal, y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.